Hola que tal amigos de Emcebar, les saluda Luis Ceballos en este video de pizzas donde queremos hablar de los 5 tipos de pizza que debes tener en tu pizzería Normalmente cuando uno va a una pizzería y no tienen más que un estilo y se quedan con la cara de Watt cuando uno les pregunta ¿Cuáles son los estilos de pizza? Pues definitivamente no es una pizzería que se tome las cosas en serio No solo se trata en el juego de hoy de los toppings Las franquicias como Domino's, Pizza Hut y otro tipo de franquicias como Little Caesars han vivido los últimos años de estilos innovadores de pizza No solamente es la pizza redonda que nosotros conocemos porque es la pizza New York sino resulta que hay 5 tipos de pizza básica que debes de saber hacer para tu pizzería Si no lo haces, desgraciadamente la diversidad que tienes y el punto de precio pues realmente estás compitiendo con las pizzas muy baratas Entonces vamos a esos 5 tipos El tipo número 1 de pizza, indiscutiblemente el que más se consume fuera de Italia es la pizza New York Es una pizza redonda con una corteza mediana Muchas veces se habla de una corteza pequeña Repito el tema de la corteza Cuando tú hablas de una pizza New York no es la más delgadita Usualmente la más delgadita es la pizza romana y a veces la pizza napolitana La pizza New York es la que tú consumes en tu pizzería normal es ligeramente más gruesa y es la que se utiliza con queso, tomate y algún topping arriba Esta es la que se vende en la mayoría de las pizzerías Es estilo americano y el queso usualmente es americano Recuerda que el queso es parte del secreto y que debes de saber cuáles son los quesos que van con cada una de las pizzas y cuáles son los quesos que van con cada uno de los toppings Mucha gente me dice que aprendió a hacer pizzas en internet Desgraciadamente hacer las pizzas tiene que ser en vivo Y una de las cosas que yo veo con mis clientes es hace poco me pasó una pizzería que decía que se le separaba el queso de la grasa Eso sucede cuando no hay una operación correcta del horno y pasa mucho en la pizza New York El segundo tipo de pizza es la pizza romana Hace algunos años me tocó estar en Italia y te puedo decir cómo se vende la pizza romana Usualmente, aunque hay varios tipos La pizza romana son platos muy grandes son charolas muy grandes de una pizza cuadrada y delgada No tan, tan, tan delgada pero delgada Es una masa muy parecida a la masa de New York A veces se cambia un poquito y lo que se hace es que se preparan cuadritos de diferentes sabores de pizza Usualmente los italianos tienen recetas diferentes a las que tenemos los latinoamericanos Por ejemplo, hay pizzas con pesto que no tienen salsa de tomate O sea, no forzosamente se tiene que tener una salsa de tomate Hay algunas pizzas que llevan salsas blancas Toda esa variedad es interesantísima y también cómo se puede jugar con las verduras El tercer tipo de pizza es la pizza napolitana que es la pizza más clásica Al parecer es la pizza original según la asociación de la verdadera pizza napolitana Y luego, a diferencia de la pizza New York La pizza napolitana es redonda pero no es una pizza uniformemente redonda ¿Por qué? Porque es una pizza más artesanal La pizza New York es un poco más de franquicia La pizza napolitana es una pizza más artesanal Cuando tú te la comes, ves que no es perfecta sino que tiene sus pequeñas burbujitas de sabor Esa pizza más pequeña en su diámetro y que usualmente tiene menos ingredientes y tiene ingredientes más italianos es la pizza napolitana Usualmente la pizza napolitana que más se conoce es la pizza margarita que es la pizza normal que lleva mozzarella, salsa de tomate y lleva albahaca Ese tipo de pizza es la pizza napolitana y usualmente se puede hacer en pizzerías con horno de leña o lo puedes hacer con otro tipo de horno eléctrico como a veces se llega a recomendar De hecho yo no recomiendo mucho el horno digamos de leña porque puede causar una serie de problemas El cuarto tipo de pizza es la pizza siciliana Usualmente es cuadrada aunque no siempre y es una pizza un poquito más gruesa y tiene un poquito más de sabor de queso Es una pizza digamos más robusta muy interesante y en los últimos años las pizzerías como Little Caesars la han puesto muy de moda y es algo diferente es algo que cambia lleva charolas especiales usualmente se fabrica o se hace en unas charolas especiales que inclusive se curan de una manera especial y los ingredientes son un tanto diferentes El último tipo de pizza es la pizza Chicago también conocida como deep dish que es una pizza que lleva un relleno y es importante saberla preparar para que no se venga esa pizza usualmente lo que se hace es una pizza que lleva salchicha italiana no lleva carne molida es muy diferente una de la otra la salchicha italiana da un sabor interesante mientras que la carne molida da un sabor flojo para este caso entonces esta pizza Chicago lleva queso con otro tipo de ingredientes italoamericanos ya la pizza Chicago es un poquito más americanizada y va en un platito hondo usualmente redondo a veces cuadrado pero la mayoría de las veces redondo con ciertas características que se puede encontrar fácilmente en tu país y esa pizza va rellena ahora lo importante es que sepas preparar estos cinco tipos de pizza hay más tipos de pizza pero estos son los cinco grandes los big five y para eso normalmente nosotros tenemos cursos para aprender todo esto y además con lo que te sobra de pizza puedes hacer algunas cosas como los palitos de queso o los palitos de canela u otro tipo de cosas que se hacen en nuestros cursos si quieres más informes o quieres participar en los cursos que tenemos de pizza en Ciudad de México, Puebla y Monterrey puedes dejarnos en la caja de comentarios tu whatsapp y tu correo electrónico y enseguida te los enviaremos bueno, pues me dio mucho gusto estar contigo espero que te suscribas al canal para mucha más información de restaurantes pizzerías, cafeterías que tenemos en Emcebar y nos vemos tres veces a la semana en nuestros videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!